Uno de mis propósitos de este 2022 será armar una PC y me quedan pocos días, pero sé que lo lograré mientras les presento el cooler que le voy a poner. Este es el MagCore Liquid P360 de MSI, una marca de excelente calidad y tecnología a precios justos. Este sistema de enfriamiento es compatible con el socket LGA1700, es el que estamos usando aquí en el procesador lo dice. Siempre fíjate en ese número porque también tu motherboard tiene que tenerlo. Y justo estas piezas y tornillos son los que hacen que podamos colocarlo de manera correcta tanto en el gabinete como en la tarjeta madre. Como se puede ver es muy discreto, lo cual a mí me gusta mucho. Además tampoco hace ruido ya que la bomba se integra en el radiador. El líquido refrigerado se bombea al circuito del radiador para tener una alta disipación térmica. Esta placa es la que va pegada al procesador. Un ideal sistema para tener tu computadora en buena temperatura aunque le exijas mucho poder. Recuerda que uno de los enemigos de la electrónica es el calor, pero los sistemas de MSI son el antídoto perfecto para combatirlo. Pero también hay un sistema más pequeño dependiendo el gabinete y configuración que tengas. El modelo es el P240, lo puedes buscar en Amazon y tienen un precio aproximado a los $3,200 pesos.